La protesta, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Palabra de Dios. Que amamos, Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que hablan más de ustedes, dale al que que pida y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los demás hagan por ustedes. Porque si aman a aquellos que les aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Sean misericordiosos, como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Ven y se les dará. Esta es palabra del Señor. Amén. El Espíritu de Sánchez. El Espíritu de Sánchez. El Espíritu de Sánchez. El abrazador Yo vengo con mucha alegría a celebrar con ustedes esta fiesta, porque esta es una fiesta de confirmación. El Evangelio del Señor es súper exigente, es súper contra el pelo, porque nos dice cosas como que hay que amar a los enemigos, hay que perdonar, y ahora, el perdón es lo más difícil que es la vida del hombre y de la mujer. A medida que vamos viviendo, nos vamos a dar cuenta que el perdón es duro, el rencor se va apoderando de nuestros corazones. El Señor dice que demos a quienes nos piden, que seamos misericordiosos, aunque no sean misericordiosos con nosotros. El Señor nos pone una vara muy alta, una vara absolutamente imposible para nosotros solos. El Evangelio nos queda grande, pero a todos los santos les quedó grande. Por eso es que el Señor nos envía al Espíritu Santo, a que el mismo Señor lo llama Espíritu de fortaleza. El mismo Señor lo llama Espíritu de consuelo. El mismo Señor lo llama Espíritu defensor. Antes de partir al cielo, el Señor promete el don del Espíritu Santo. Antes de enviar a los discípulos en misión, el Señor les promete el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Espíritu de luz, Espíritu de fortaleza, Espíritu de consuelo, Espíritu consolador, Espíritu defensor. Señor, yo creo que a ustedes, a la mayoría de los que estamos aquí, les pasó lo mismo que me pasó a mí. Yo nací en Valparaíso, en el hospital Enrique de Fornes, que estaba donde va a estar el Congreso. Y antes que mi mamá era grande alta, ya me había bautizado. Me llevaron a la parroquia vecina y me bautizaron. Me pusieron Gonzalo. Me hicieron cristiano, me hicieron católico, sin preguntarme. Me eligieron un padrino y una madrina, sin preguntarme. Y hasta ahora casi todos los acontecimientos más grandes de la vida los han hecho otros, sin preguntarnos. Ustedes, los papás, decidieron ponerlos en el colegio donde están. Las mamás se preocuparon del tema de la primera comunión. En la cultura actual, eso es una falta de respeto. ¿Cómo es posible que hagan cristiano, que hagan católico, a una persona, sin preguntarle, la decisión más importante de la vida? Los papás lo hicieron, porque ellos pensaron que era lo mejor para nosotros. Los papás, los abuelitos, los padres, no quieren lo mejor para nosotros. Y por eso somos católicos, porque alguien lo decidió por nosotros. Pero la Iglesia, respetuosamente, nos da la oportunidad de confirmar confirmar aquello que otros hicieron. Muchos de ustedes me mandaron una carta, una carta muy personal, yo la leí dos veces, en la cual eran las razones por las cuales quieren confirmarse. Algunos nos estaban muy convencidos al comienzo, pero después se fue interesando y fue participando. Y ustedes tomaron la decisión de integrarse a los grupos de preparación. Ustedes tomaron la decisión y le mandaron una carta al obispo. Todas las cartas son distintas, así que no hay una carta tipo. Todas las cartas son súper distintas y muy personales. Ustedes han tomado una decisión, se han preparado para este día, porque ustedes quieren confirmar lo que otros hicieron por ustedes, sin preguntarles, pero pensando que era lo mejor para ustedes. La Iglesia nos da la oportunidad de confirmar nuestra fe y nuestro bautismo. Por eso este sacramento se llama el sacramento de la confirmación. Este sacramento es la continuación del bautismo. Yo creo que ustedes tienen una vela. ¿Todos quieren vela? Esa vela que la vamos a encender en un momento más, la vamos a encender porque es un signo bautismal. El día del bautismo, ustedes no se acuerdan, el padre que nos bautizó, le entregó una vela encendida a los papás y a los padrinos y le dijo, reciba la luz de Cristo a ustedes, papás y padrinos, la Iglesia le confía en cuidar a esta luz para que aumente, que sus hijos y hijados caminen siempre como hijos de la luz. Si estamos aquí, es porque los papás hicieron un buen trabajo, o alguien hizo un buen trabajo para que estemos aquí y estuviéramos. Y ustedes han pedido confirmarla, se va a confirmarla. Pero a su vez la Iglesia, por la persona de lo mismo, va a enfocar sobre ustedes al Espíritu Santo. Enfocar significa llamar, pedirle que venga a nosotros para fortalecernos en nuestra fe cristiana y católica, para fortalecernos en nuestras debilidades, para fortalecernos en nuestras fragilidades, para fortalecernos en nuestras dudas, en nuestras desorientaciones, para fortalecernos para que seamos luego testigos de nuestra fe. Para eso nos confirmamos, para ser luego testigos de nuestra fe. Es decir, poder decir después, yo soy cristiano, soy católico, a mí no me preguntaron para bautizarme, pero yo decidí confirmarme. Todavía les quedan muchas crisis por pasar, porque para llegar a la vida adulta hay que pasar por muchas crisis. Y después dicen que una crisis de la mitad de la vida, o sea, a todos nos quedan muchas crisis por pasar. Pero las crisis son momentos excepcionales que el Señor nos da para ir descubriendo más profundamente nuestro corazón, para ir descubriendo más profundamente el sentido de la vida, para ir descubriendo incluso el sentido de la pena y del dolor. Pues bien, hoy ustedes quieren confirmar su fe católica, el Señor se compromete a estar con ustedes y acompañarlos en la vida, en las buenas y en las malas, en los momentos lindos que van a tener muchos, muchos, y en los momentos duros que van a tener varios. Pero el Señor estará con ustedes porque el Señor está con nosotros. Ustedes han pedido el don de la confirmación, el Señor por medio de la Iglesia les va a dar el don del Espíritu Santo. Don de fortaleza, don de consuelo, don de discernimiento, espíritu defensor. Hubo en Baja Reiso una dama muy distinguida que vivió en la última mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Esta dama pertenecía a una familia muy distinguida de La Serena, una mujer que tuvo una muy cuidada educación en su familia y una muy buena educación escolar. Hablaba perfectamente el castellano, el inglés y el francés. Y ella se casó con un primo de ella. Y este primo tenía importantes negocios aquí en Valparaíso y se vinieron a vivir a Valparaíso. Formaron una linda familia. En Valparaíso. Así de ellos. Gracias.